¿Listo? ¿Ya? Sí, parece que está grabando No sé, es que nos hemos perdido Que se vea todo el anchor y se vea No sé, no sé, no sé ¿Listo? No ¿Listo? 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 Vean la carretera que hay en el puente, listo. Se va a buscar un lado del puente. Si está el gamble, la quebrada. La entrada a mojar hasta medio. Quint安, cuintos. El puente. 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 Más información www.mesmerism.com Traté de mostrar aquí que es la que se va en la zona de la zona de la zona de la zona ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!